Y está en mi casa, party in the house, girl. Hasta la mañana, it's about the time. Más na', hey, más na'. Si la rumba está buena, no se afecta más na'. Más na', más na', pida con esa boca que le voy a dar más. Y está en mi casa, party in the house, girl. Hasta la mañana, it's about the time. Bienvenidos, señores pasajeros, a mi velero, la nave del desastre. El mar nos lleva donde sea, y los invitados hacen todo lo que quieran. Comen lo que sea, valen donde sea, en la proa sin la ropa. Todos se devoran a quien quiera, me da gusto que la esté pasando chévere. La que a mí me gusta todavía nada se le ve. Tengo reservado para ti el master bedroom, allá abajo donde nadie puede vernos. Pa' sentirnos y comernos, yo y tú. Chicas y cantantes, las paredes tienen soundproof. Más na', hey, más na'. Si la rumba está buena, no hace falta más na'. Más na', más na'. Pida con esa boca que le voy a dar más. Más na', hey, más na'. Si la rumba está buena, no hace falta más na'. Más na', más na'. Pida con esa boca que le voy a dar más. Fiesta en mi casa. Party in the house, girl. Hasta la mañana, it's about the time. Coolin', welcome to mi casa, where the cops keep overflowing and it's hotter than a sauna. En mi zona, we keepin' that party sumo. What's Falcon or Papi Chulo when droppin' that. Little Beyonce's and Pam Greer's. Come and bring that ass over here. Corona, party around the corner. My partner came with the dollar, now the mama toma. Oh my, yeah, she's soaking wet, need a pancho. I show up, they all thinkin' a nigga, dominicano. Gettin' hype in the grill, mix the whiskey up with the cola. We was livin' la vida loca. Fiesta. Más na', hey, más na'. Si la rumba está buena, no hace falta más na'. Más na', más na'. Pida con esa boca que le voy a dar más. Más na', hey, más na'. Si la rumba está buena, no hace falta más na'. Más na', más na'. Pida con esa boca que le voy a dar más. Y está en mi casa, party in the house. Hasta la mañana, it's about the time.